Vale, a ver, vamos a leer las notas del parche del 11 de febrero de 2021, que esto pues grabado el 10 de febrero y que lo subiré mañana. Bueno, para vosotros, para los que lo grabáis, para los que lo veis grabado, será el mismo día, así que... 11 de febrero, vale, vamos a ver, contenido nuevo. Hemos activado los eventos del Festival de Luna, que esto lo publicarán el mismo día que lo veréis en YouTube. Y hemos activado las ofertas del Festival de Luna, esto lo veremos, ya lo veremos mañana. O hoy, depende de si lo veis desde YouTube o desde Twitch. Hemos añadido el mapa fortaleza del desierto a la rotación de asedios. Vale, hemos añadido misiones de indumentarias de los montaraces de Liao. ¿Misiones de indumentaria? ¿Cómo? ¿Van a añadir misiones de indumentaria? De los montaraces de Liao. Vale, esto habrá que verlo también. Misiones de indumentaria, bueno, aquí creo que lo explican. Misiones de indumentaria de los montaraces de Liao. Tu viejo amigo, el académico militar, tiene una nueva misión relacionada con su interés por la armadura de los montaraces de Liao. Acumula fragmentos dañados de armadura, completando su misión todos los días y en las batallas de emparejamiento. Cuando tengas 100, vuelve al académico militar para que te dé, a cambio, una indumentaria especial para tu unidad de montaraces. Ola, no jodas, tío, pues yo que los montaraces no tenía pensado desbloqueármenos. Aviso de cambio en la indumentaria del regalador. Como ya anunciamos, los regalos de la indumentaria del regalador para héroes se reducirán durante el mantenimiento, lo que alterará la aparición de la indumentaria. Puedes ver el cambio aquí. Ah, que la van a cambiar, esta. Ok, sí. No, tío, me molaba el chaquete, tío. Lo han hecho más pequeño. No, hombre, no. F, vale. Vale, ajustes y... Esto es lo de artillería. Ajustes y utilización de la artillería. Batallas de asedio. El daño que causan las balistas de asedio en las torres, puertas y arietes y otros objetos destruibles. Se ha reducido un 50%. ¿Por qué? Ah, bueno, pero solamente de las balistas de asedio. La salud de las balistas de asedio épica ha pasado de 12.938 a 8.500. Buah, si ya se destruían fáciles. Optimizaciones. Mapas. Hemos ajustado el punto de abastecimiento del mapa del castillo de Curac, pero para evitar que las unidades se quedasen atascadas en los pasajes estrechos. ¿Vale? En los pasajes estrechos. Varios. Los puertos ya no encontrarán para la clasificación de las casas y alianzas. ¿Vale? Sí, pero recordar que esto es en las batallas de asedios, no las balistas normales y corrientes. ¿Vale? Solamente las de asedio. Las que están plantadas desde un principio para defender una ciudad o un asedio. Estos no son para todas, creo, ¿eh? ¿O sí? Es que no lo sé. Porque aquí especifica en las torres, puertas y arietes. Ah, bueno, no, no. ¿El daño que hacen a las torres? ¿El daño que causan en las torres, puertas y arietes? Sí, sí, la balista grande. Sí, 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 sí. Madre mía. Sí, ¿no? Rompían también cosas, ¿no? Con eso. Vale, 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 vale. Pues sí, es un nerfeo para balistas de asedio. Las tochas. Bueno. Por aquí ya son varios errores corregidos. Unidades. Hemos resuelto un problema por el que la habilidad devastación de los montalaces de Liao no causaba el daño previsto. O sea que no sé si estaba más o menos, porque no lo he probado. Con la habilidad devastación. No sé si alguno de por aquí en el Twitch lo habéis hecho. El arco largo no lo han bufado todavía a mandalín. Vale. Hemos solucionado un fallo de los emotes masculinos en el hacha de petos. ¿Vale? Y varios hemos arreglado un problema por el que se podían usar monturas en la taberna halcón real. ¿Serio? Hemos resuelto un fallo que impedía buscar cerveza caliente en el mercado. También otro error por el que las texturas intentaban separarse del modelo en el conjunto de montura de Arconte. Se ha resuelto un problema por el que los valores de daño por onda expansiva y explosión en las descripciones del mortero inmejorable y mortero de buena calidad eran incorrectos. ¿Vale? Vale, pues nada. Son pequeñas pero mañana publicarán el tema del evento de Festival de la Luna que el año pasado... ¿Qué hicieron? No me acuerdo ahora bien. A ver si yo pongo Festival de Luna. A ver. Festival. Festival de la Luna. Conqueror's Blade. A ver si tengo yo algún vídeo... Hostia, no. Creo que no, ¿eh? Vale, voy a ponerlo más... Voy a ponerlo aquí en... A ver, así. Si pongo... Xperes. A ver si hice algún vídeo... No, no. Si pongo aquí... What the fuck. Vale, no. No sale, no sale, gente. Yo quiero recordar que sí que hice algún vídeo de Festival de la Luna del año pasado, pero no me acuerdo ahora bien o cómo lo puse el título. Así que... Tocará esperar mañana a ver cómo será el evento del Festival de la Luna, que no me acuerdo bien cómo fue. Hay muchos eventos durante el año de Conqueror's Blade. Así que tocará esperar y a ver qué es lo que hacen. Creo recordar, creo que pusieron una expedición con lo de artillería. En plan, ibas ganando puntos defendiendo a unos aldeanos, creo, ¿eh? No me acuerdo bien si era este. Pero creo que era este, el de defender a unos aldeanos, que era en el mapa de... Que lo voy a poner por aquí. En el mapa este que está ahora mismo, de Hi-Hyu ese, o ¿cómo se llama? Hi-Hyu-Hian, ¿vale? En este mapa de aquí, de la expedición, había que poner artillería con esos puntos para poder defender. Era una expedición bastante tocha y había que jugar bien. O sea, poniendo una formación de escudos y luego, pues, intentar con las artillerías también destruir bastante fuerte. Así que creo que irá por ahí. No recuerdo bien si era así, pero si no es así, pues mañana lo veremos, ¿vale? Nada más.